El auto más barato del mundo es tendencia en redes sociales, se trata de un auto eléctrico de procedencia china, de la marca Changli, que diversas publicaciones aseguran tiene un precio de poco más de 20 mil pesos, pero que en realidad cuesta un poco más de 30 mil, aún así no tiene competencia con otro auto nuevo. El pequeño auto mide 2 metros y medio de largo por 1,36 de ancho y 1,70 de altura, cuenta con un motor de 50 kilovatios que de acuerdo a las especificaciones del fabricante entrega 100 caballos de fuerza. El auto pesa una tonelada y su batería de litio es capaz de cargarse en 8 horas y dar un rango de 100 kilómetros. Este vehículo cuenta con cuatro plazas, tracción trasera, o en las cuatro ruedas por un mayor costo, quemacocos, freno de discos, riñes de aluminio, una caja de cambios automática y una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora. De acuerdo a los rumores que se hicieron virales en días pasados este auto podría llegar a nuestro país en los próximos meses, pero si decides importarlo por tu cuenta se puede hacer desde la página de Alibaba en donde podrás realizar la compra y esperar que el paquete llegue de 20 a 40 días después.